Parece que finalmente Google se tomará en serio el diseño de sus teléfonos para hacerlos un poco más atractivos. Tenemos imágenes de los Google Pixel 3a y 3a XL en algunas tiendas ya en Estados Unidos y tenemos más fuga de imágenes de los variantes de color para el OnePlus 7 Pro. Soy Jaime Rivera y ayer me estaba quejando de que había buen clima, hoy no ha parado de llover, así que para la próxima me callo. Esto es Paca Neva Diario. Las noticias oficiales del día comienzan con promociones si lo que quieres es un iPad Pro y no quieres gastar la plata que cuesta la nueva. B&H actualmente tiene promociones dependiendo de ciertas variantes del iPad Pro del año pasado. Los descuentos llegan hasta $400 dólares, pero obviamente es por los modelos más caros, así que no crees que te vas a ahorrar aquel montón de plata, pero sí tendrás mucho almacenamiento en adición a ciertas otras ventajas. Puedes aprender más en los enlaces. Ahora, ¿qué tal si hablamos del Apple Watch? Para aquellos de ustedes que están curiosos sobre cuál es el reloj que más vende actualmente, Apple Watch prácticamente tiene el 35% del mercado, significando de que uno de cada tres relojes en el mercado es un Apple Watch. Y anteriormente yo siempre decía, wow, este es el reloj más feo, con un montón de, no sé, de carencia, diría yo, en la parte del diseño, los materiales. Más sin embargo, el sistema operativo, en mi opinión, es el mejor. Yo no lo pensaba así anteriormente, ahora sí lo pienso. ¿Qué les puedo decir hoy si lo recomiendo? Ahora, estamos muy cerca del evento del OnePlus 7, OnePlus 7 Pro. Asumimos de que hay dos teléfonos, no estamos seguros, pero la parte más importante, tenemos más fuga de imágenes ahora de los colores. Un color azul, un color plateado, dos colores que nunca he visto de teléfonos OnePlus, ojalá que sean ciertos. Definitivamente a mí sí me interesa mucho ese color azul, se ve bastante bonito, pero en realidad el gris se ve bastante bueno. Qué dicha que estamos moviéndonos del color negro que para mí ha sido tan aburrido siempre. Pero bueno, veamos al final. ¿Y qué tal si hablamos del Google Pixel 3a y 3a XL? Estamos esperando el lanzamiento del teléfono, posiblemente en Google I.O. Y por lo visto, ya actualmente una tienda de Best Buy ya los puso a la venta por accidente. No vimos precios, pero sí vemos detalles de los colores, etcétera, etcétera. Puede que esto sea falso. Cuál sea el caso, estamos muy cerca del evento de Google I.O. Yo estaré dándole cobertura. Yo sí estoy muy entusiasmado. Veamos al final qué pasa. Y finalmente, la noticia más interesante del día tiene que ver nuevamente con Google y el futuro de los Pixels. Tenemos rumores de que hay tres equipos trabajando en el diseño del futuro teléfono, porque como hemos visto, el actual Pixel no vendió para nada bien y se atribuye al diseño. Déjanos saber en los comentarios qué te gustaría ver a ti en los próximos Pixels en el diseño para que te guste. Porque en mi caso, honestamente, yo me quejé de la parte frontal del teléfono. Para mí es horrible. Yo no cambiaría la parte trasera. Definitivamente, me gusta. Sí le agregaría más cámaras, pero definitivamente déjanos saber lo que tú piensas en los comentarios. Esto es lo que yo cambiaría en adición a un mejor precio. Amigos, nuevamente, muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas al canal, tanto en inglés como en español, para más contenido como este. Puedes seguirme a mí en redes sociales, Jaime Obojo Rivera en Twitter, Jaime Rivera en Instagram. Te agradeceré un like a este video si te gustó lo que viste. Nos vemos mañana con más. Bueno, la otra semana. ¡Suscríbete al canal!